Nuestro rival viniendo de la semana de descanso, semana 14, está virtualmente en los playoffs. Estos Panthers son el sexto sembrado. ¡Qué universo tan extraño! Es este en el que los Jaguars y en el que los Lions son los primeros sembrados. El Madden es muy realista. ¡El Madden! Inserte en estos Jaguars y estos Lions en primer sembrado. El Madden es muy realista. ¡El Madden! ¡No, no, no! ¡Qué locura, qué locura! Arwin, muchos me dicen que hacen eso de verme jugar mientras ellos juegan también. ¿Dónde me gustaría ver a Deshawn Watson? Me gustaría en Pittsburgh para que veas. Creo que en Pittsburgh le iría bien. ¿Soy yo o decía Jared Goff? ¿Soy yo o decía Jared Goff, coreback de los Panthers? ¿Vi mal? ¿Vi mal o decía Jared Goff, coreback de los Panthers? Ah, no, Sam Darnold. ¡Vi mal, vi mal, vi mal, vi mal! Sam Darnold, aquí está. ¡Vi mal! No sé por qué tienen cuatro corebacks los Panthers, pero no, vi mal. Sam Darnold. ¡Qué ojo porque está teniendo buena temporada Sam Darnold, eh! 20 touchdowns, 4 intercepciones. ¡Está jugando bien! Sam Darnold. McCaffrey, locurón. Choba Hubbard, 9 touchdowns. Corren bien, eh. DJ Moore, Terras Marshall. Oye, esta ofensiva es buena. Esta ofensiva es buena, eh. Esta ofensiva es buena. Ojito. No quiero prender las alarmas, pero tenemos un partido aquí de playoffs. Romeo va a subir uno de Skittle. El buen Romeo. Ayer vi el concurso de clavadas de la NBA y estuvo malísimo. Estuvo decepcionante, estuvo aburridísimo. El buen Romeo va a subir uno. A ver, estrategia, porque esto está bravo. Me imagino que defender a McCaffrey, ¿no? Me imagino que defender a McCaffrey debería ser la estrategia. Estefón Gilmore sigue por acá. Oye, defienden bien estos Panthers. Si mal no recuerdo, ya he enfrentado a los Panthers en el Madden. Y correrles en contra de Derrick Brown es imposible. Derrick Brown en el Madden. Hagan de cuenta que es Warren Zapp. Es buenísimo Derrick Brown en el Madden. Va a estar bravo este partido. A ver, vamos subiendo a Jonah Jackson. Vamos dándole poder para que bloquee bien por el interior. Para que sea uno de esos guardias que arrasa con el que le ponen enfrente. Tengo un poco de miedo de este partido. Siento que ya he perdido antes con los... Con los Panthers. Siento que ya he perdido en contra de los Panthers. Confío. 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 Hay confianza. Hay confianza, gente. Hay confianza. Déjenme ponerles la predicción aquí en Twitch. Hay confianza. Que no cunde el pánico. A ver, vamos eligiendo un uniforme de facharito a los Panthers. ¿Qué tienen por acá? Todos de blanco. Esa va a ser la opción. Todos de blanco. Muy bien. Un gran uniforme. Le va a ir bastante bien, creo yo, a Brian Flores en Pittsburgh. Dicen que dos semanas. Primero los Pats, tu Kriptonita. Y luego los Panthers versión 2015. Ya sé. El Madden es muy real. El Madden. Los Panthers ganando con Darnold. Este Madden se está luciendo el día de hoy. El Madden se está luciendo. Vean nada más cómo baja el porcentaje de pases completos de Deshaun Watson. Conforme va alejándose de la línea de golpeo. Notable la diferencia. Entre el corto, medio y largo. Notable la diferencia. Los Panthers que salen del lugar desconocido. Los Lions sí salen de su vestidor. De su vestuario, como le digan. Tengo miedo. Mejores temporadas de Novato. Aparte de la llamada de Chase Justin Jefferson. De una gran temporada de Novato, obviamente. Lo de Randy Moss. Randy Moss también tuvo un temporadón en el 98. Anquan Boldin con Arizona tuvo un temporadón también. Bastante bueno lo de Anquan Boldin. Jalen Waddle este año. Nada más porque Yamaha Chase tuvo una temporada sumamente histórica. Pero también Jalen Waddle dio un temporadón con los Dolphins. Sí, también Jalen Waddle dio un temporadón con los Dolphins. A ver. ¿Qué ofrecen estos Panthers? ¿Qué ofrecen estos Panthers? We ready. Uf, uf. Casi arrancamos con captura. Casi arrancamos con captura. Madre mía. Alguien que quiera cubrir a McCaffrey o cree que no estaba ni cerca. La gran ventaja es que se siente como que esta línea ofensiva es un poco lamentable. Hemos ganado fácil en dos snaps. El tema es que no estaba nadie cerca de McCaffrey ahí. Otra victoria para Aguara. Uy, esta vez lanzó de milagro. Le llegamos a los tobillos a Darnold que se mueve bien. Para escapar de la presión se mueve decente el tipo. Venga, defense. No han corrido ni una sola vez. Uy, veníamos otra vez ya. No han corrido ni una sola vez. Han sido dos pases con McCaffrey. Los dos completos, por cierto. Pero ni un solo acarreo. Uf. Formación empty para Darnold. Una defense. Que no llevemos una sola captura de quarterback es lamentable. Hemos estado bien cerca prácticamente en cada jugada. Tremble con la recepción. El fullback slash tight end. Aquí sí van a correr ya, ¿verdad? Nada, tremendo. Casey Hayward, por la fecha en la que lo firmamos y su producción, debe ser de las mejores firmas en mi vida en Agencia Libre. Es tremendo lo de lo que ha jugado Casey Hayward. ¡No! Apenas digo eso. Y queman a Casey Hayward. Apenas digo eso y Casey Hayward ahí en cobertura. Quemadísimo por Robbie Anderson. ¿Lo sale? ¿Lo sale? Lo salé por completo. Lo salé miserablemente. Super estrella a la defensiva. Creo que... No me acuerdo si tres flowers es super estrella. Creo que no tengo ningún super estrella, ¿no? ¿O sí? Alguien que nos aclara ahí en el chat. No me acuerdo si tengo algún super estrella a la defensiva. ¿Se murió, no? Tenemos que venir de atrás otra vez. Segundo partido consecutivo que nos ponemos 7-0 abajo. Y como les digo, creo que correr es complicadísimo en contra de Derrick Brown. Ya tengo el recuerdo de Brown, este tacle defensivo de los Panthers. Y es complicado. Vamos a intentar correr hacia el otro lado. Vamos a intentar correr hacia el otro lado de donde esté Derrick Brown. Es el 95 para que constantemente lo estén ubicando. ¿Qué les dije? Brown se quita el bloqueo y no está clear. Hay que estar corriendo constantemente hacia el lado contrario hacia donde esté Brown. Esa es la mejor recomendación que les puedo dar si en el Madden enfrentan a los Panthers. Ni se acerquen a Derrick Brown. El 95. Ni se le acerquen, de verdad. Se va a quedar cortito, ¿verdad? Tercera y una. Tercera y una. Venga línea. Venga línea. Bien línea ofensiva. Derrick Brown con el tacle es buenísimo. Es buenísimo. Uno ya va conociendo ciertos jugadores aquí en el Madden. Y Derrick Brown es de los tipos especiales. Con ganas de que lo bloqueen entre dos. Uy, TJ Hawkinson mandó a dormir a un defensivo, pero después Stephon Gilmore llegó con el tacleo efectivo. Tercera y una. Vamos corriendo hacia la izquierda. No voy a hacer que Derrick Brown aparezca. Uy, apareció por ahí Shaq Thompson, pero alcanzamos a conseguir el primer y diez. Alcanzamos por ahí a conseguir el primer y diez. Uy, alcanzamos a librar a Derrick Brown. Este partido es constantemente libremos a Derrick Brown. Segunda y dos. Tremendo acarreo. Buen cambio por parte del Deshawn en la línea. Se cansó de Andres Swift y entra Jamal Williams. En Jamal Williams tenemos el primer y diez. Sí, este equipo, sobre todo de Detroit, no le teme a la adversidad. No tiene problema este equipo de Detroit en remar contra Corriente. Es probable que Rob se retire. También, brother. A mí Brian Burns siempre me hace el sin respeto. También es bueno. Brian Burns es ese tipo de jugadores en los que, en los franchise de YouTube, siempre lo hacen cambio, ¿no? Siempre lo andan adquiriendo porque el tipo juega muy bien. Y se desarrolla rapidísimo. Siempre he visto que los franchise de YouTube, de que el primer movimiento, ve por Brian Burns. La recomendación de siempre es esa. Ir por Brian Burns. Y T. Higgins consigue cuatro yarditas. Tercera y tres. Está brava esta entre que corremos o lanzamos. Uy, me pusieron a Derek Brown del lado izquierdo de la línea. Vámonos a correr a la derecha mejor. De milagro lo voy a conseguir. De milagro. Me costó una mitad del otro ese primer y diez. Gracias por esa suscripción. Asaf 1801. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. De Andre Swift. No pudo darle la vuelta. Como que faltó un bloqueito de DK, ¿no? Ahí en contra de Jeremy Chin. Como que faltó el bloqueito de DK. Lo que siempre nos entrega DK esta vez nos quedó a deber. Faltó el bloqueo por parte de DK. Uy, no bloqueó a nadie. Brandon Ayuk. No bloqueó a nadie Ayuk. Tercer y gol. Vamos abriendo la formación. Sin miedo. Sin miedo vamos abriendo la formación. Me gusta esa ruta hacia la esquina de Tee Higgins. Me gusta. ¿Qué les dije? 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 Touchdown. 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 Les dije. Me gusta esa ruta hacia la esquina de Tee Higgins. Las corner routes o los postos hacia afuera en zona roja. Son efectivos en este Madden. Son efectivos. En este Madden. Ellos son buenos. Son buenos. Venga. El partido se va a empatar. Tremenda serie. Tremenda serie. Yung Weiku. Por el centro con su punto extra. 15 jugadas. 76 yerdas. 6 minutos. Es que Eric Fisher es el tackle izquierdo de los Panthers. Con razón el tipo es tan malo. Creo que es porque el Madden lo clasifica como outside linebacker. Me refiero a Burns. Pero si lo cambias al left end tienes el mismo overall. Funciona muy bien en 4-3 y 3-4. Ok. Interesante. Y aparte el tipo si se desarrolla rapidísimo. El tipo ya está en los ochenta y tantos. Noventa y tantos. Muy rápido. Con Superstar. Tenemos que aprovechar a Eric Fisher. ¿Cómo que no tenemos ninguna captura? Tenemos puro golpe a Donald pero en una sola captura. Pasa pantalla. Pagó el precio con Ronnie Harrison. Pagó el precio definitivamente con Ronnie Harrison. Casi interceptado a Darnold. Es que si no le lanza a Darnold al running back. Bueno. Nos anotó con Robbie Anderson. Pero se apoya demasiado de McCaffrey. Ay Hayward. Este no ha sido tu partido brother. Te quemó Robbie. Te quemó DJ. ¿Quién sigue? Casey Hayward anda repartiendo yardas a los receptores. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? No Emi. Definitivamente no. Y una vez quise hacer trade por él. Pero no era suficiente. Dos primeras. No quise pagar más. Me vi muy tajaño. No me he fijado en los youtubers cuánto pagan por Brian Burns. Pero sí es un precio alto. Potencial a Terrence Marshall. Fíjate que me decepcionó que tuviera tan buena pretemporada y training camp. Y después nada en temporada regular. Pero sí. El potencial está ahí. ¡Uy! Casi capturado a Darnold. ¡Uf! Hablando de Terrence Marshall. Incompleto. Grande o Kuda. Steve Smith o Anquan Boldin. Dame a Steve Smith. Otra vez con McCaffrey. Lo típico. Lo típico. Lo clásico. Tercero y siete. Cuidémonos de Casey Hayward. Que el tipo no anda fino hoy. Una captura por favor. Para esta pobre... ¡Pase pantalla! Me pasó por un lado ese pase. Me pasó por un lado ese pase. Me lo comí entero. Estoy seguro que lo vi de que pasarme por un ladito. ¡Uf! Sí. Ahí está. Bueno, ahora para reaccionar, Jesús. O sea, ya que McCaffrey está a cinco yardas de distancia. Ya voy dando la vuelta para taclearlo. Me faltó lectura. Otra vez Tremble. ¿Quién lo viera consiguiendo aquí el primer gol para los Panthers? Se está poniendo esto complicado. Sí, no siempre me encanta decir pase pantalla. Pero ya que no tengo a nadie cerca. Primera y gol. Una intercepción, por favor, defensiva. Una captura. ¿Algo? ¡Uy! Otra vez le pegamos. Pero el pase lo alcanza. Soltar siempre. Maldito de Darnold. Otra vez le pegamos. Pero el tipo otra vez se deshace de ese balón. ¿Cuántas más? ¡No! No puedo creer que Tony Tremble nos esté matando. Sinceramente, no puedo creer que Tony Tremble sea el que nos está haciendo daño. No me lo creo. No me lo creo. 10 jugadas, 77 yardas, 2 minutos con 22 segundos. Uy, me estorbará un poquito. Pero tenía buena pinta este regreso. ¡Venga, Deshon! ¡Venga, Deshon! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo, Deshon! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ni siquiera fue suficiente para conseguir el primero y 10 ese pase. ¿Qué pase tan malo? Ni siquiera fue suficiente para eso, pues. Tenía una misión ese pase y ni siquiera consiguió eso. Buenísima Brandon Ayuk. ¡Buenísima Ayuk! Quemamos tiempo fuera y estamos ya en territorio de Gol de Campo. Y esto ya es territorio de Gol de Campo. La ruta de Dikey aquí pudiera tener cositas, ¿eh? No, está muy marcado ese. ¡Uy, buenísima de Andres Swift! Se quitó un tacleo para conseguir el primer y 10. Tremendo los de Andres Swift. Tremendo. Afortunadamente no nos referimos a hacer eso. Bien, de Andres. Cinco yardas se salió. Buen trabajo del Deshon evaluando el territorio. Consiguiendo la mejor opción. Es que estos juegan como si fuera fantasy. Este gerente general de los Lions juega como si fuera fantasy. ¡Qué pase con Brandon Ayuk! ¡Quemamos tiempo fuera! ¡Quedan 11 segundos! Me gustaban las rutas y por si acaso, para asegurarme de que sí se desarrollaran, mejor me fui para atrás bastante. Dije, no me lo van a arruinar. Tiene buena pinta esta jugada. No me la van a arruinar. Por eso mejor me fui para atrás. ¡Ah, y el pase es incompleto! Tenemos una chance más a la zona. Unas dos chances más a la zona. Unas dos chances más a la zona. ¡Ah! ¡No! ¡Interceptado por Estefón Gilmore! ¿Por qué no la regresó? ¡Qué jugadón! ¡Oh, qué buenos Jordan trae! ¡Qué jugadón se aventó! ¡Oh! ¿Por qué no la regresó? ¡Quién sabe! No había nadie más, ¿eh? ¿Era TJ Hawkinson o TJ Hawkinson? Porque aquí a Duke la lanzas y te intercepta Shaq Thompson. Aquí te intercepta Shaq Thompson 10 de 10. Metcalfa ya estaba cubierto. DeAndre Swift estaba ahí tal vez. Un pase bajito. No estuvo mal, pero es que se mandó un jugadón Gilmore. Tenemos la primera posesión, ¿no? No, nunca, Manny. ¿Qué onda Javier? Bienvenido. Creo que tenemos la primera posesión nosotros. Sí, sí intenté el bullet throw. Sí, sí, sí. El pase fue lanzado lo más fuerte y lineal posible. Sí, el pase fue intentado exactamente así. Nuestra defensiva tiene que hacer una jugada. Sí, nuestra defensiva tiene que por ahí hacer... Si queremos remontar esto, nuestra defensiva tendrá que hacer algo. Aparte de que aquí anotemos, claramente, ¿no? Aparte de aquí anotar, claramente. ¡Ay, madre mía, Tijigins! ¡Qué cobertura de Shaq Thompson! ¡Qué cobertura se mandó Shaq Thompson! ¡Ay, de Andrés Swift! Bloqueame medio segundo más a Gilmore. Bloqueame medio segundo más a Gilmore, por favor. El único que puede arruinar esto es Derrick Brown. ¡Ay, gracias! ¿Qué onda, George? Bienvenido. Un poco tarde. ¡Ay! Estoy nervioso. Lo cual no es bueno. Que también nos escutaríamos la presión del invicto, ¿no? Ya poniendo excusas. Que si perdemos no será tan malo la presión del invicto. Ya poniendo la excusa barata. ¡Ay! No me digas que el castigo es de la línea ofensiva, ya que conseguimos el primer y diez. Holding. Segunda y diecisiete. Ya era primero y diez. Ya estábamos en territorio de gol de campo. Y se mandan un castigo en nuestra línea ofensiva. Es en serio. El mejor touchdown de la temporada pasada probablemente es de Justin Herbert, que se mandó en contra de los Giants. Fue buenísimo. ¡No! Si es. Pensé que no había sido, pero si es. Pensé que no había sido fútbol. Tenía como que la esperanza de ahorita la voy a ver bien, porque según yo no fue. Sí, claro que sí fue. Se requiere de una jugadota de la defensiva. O sea, una jugada de fútbol, una jugada de intercepción, algo así se requiere ya. Llegamos ya a ese punto en el que la defensiva tiene que hacer una jugada. Buenísima, Aguara. Tercera y ocho. Pero también aquí frenarlos en tres y fuera es una excelente serie. Cuenta como intercepción casi casi, aunque tengamos que perder yardas en el despejo. Ojo con McCaffrey en ruta. Alguien haga el meme de Casey Hayward encima de un pan tostado. Bueno, qué pase se mandó Sam Darnold. Qué atrapadón de DJ Moore. A la yarda uno. Vamos, capturado por Michael Rockers. Perdió catorce yardas. Perdió catorce yardas. Casey Hayward volviéndose Eli Apple, literal. Me salió mago el Sam Darnold. Ahora resulta que Sam Darnold manda ese tipo de pases. En contra de nosotros, ¿por qué no? Darnold encuentra su talento en contra de nosotros. Alguien que le llegue, por favor, por piedad. Gracias a Dios. Segundo, ese pase es incompleto, pero está bien. Nada más porque ya es tercera. Creo que es una gran victoria después de ese pase a la yarda uno. Nada más tres puntos. Creo que es una gran victoria. El tres puntos después de estar en la yarda uno con primer y gol. Es una tremenda victoria. Sí, seguimos invictos más. No sé por cuánto tiempo más. La captura. Sí, 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 la captura. O sea, es que aparte perdió catorce yardas en la captura. Recuperaron diez en segunda y en tercera, pero no fue suficiente, claramente. Perdemos por diez puntos al final del tercer cuarto. El resultado de una intercepción por parte de Deshaun Watson en zona roja. Y de un fumble de D.K. en territorio de gol de campo. Ahí están los diez puntos, básicamente. Básicamente, ahí están los diez puntos. Pos, yo bienvenido, brother. Básicamente, ahí están los diez puntos. La intercepción y el fumble. Por las zonas del terreno en las que se dieron, aparte. Bien, Brandon Ayuk con esa recepción. Y se va a acabar el tercer cuarto. Se va a acabar el tercer cuarto. Abajo por diez. Corren en peligro estos lions. El invicto de estos lions. En peligro. En peligro estos lions. Este invicto de los lions. En peligro estos lions. En peligro estos lions. Por favor, esta vez no hagas fumble, Metcalf. No, 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 no. Se acabó. Se acabó. Se acabó. ¿Qué tiene en la cabeza, Metcalf? En este partido. ¿Qué pasa con Metcalf en este partido? Y fue el mismo. ¿Quién es? Joseph. Fue el mismito. Y todavía ni Joseph ni Thompson la agarraron. O sea, todavía quedó ahí volando el balón. No sé por qué. Si es fumble, Jonah Jackson no fue por ese balón. ¿Qué hace Jonah Jackson? O sea, el tipo está viendo que es fumble. Si hubiera ido por ese balón directamente. Es que, ¿por qué dos fumbles en el mismo partido? ¿Por qué dos fumbles en el mismo partido? La única forma de que perdiéramos el invicto era que el Madden me lo robara. La única forma de perder el invicto era que Madden me lo robara. O sea, con fumbles. O sea, algo que no controlo. Esa es la forma en la que Madden me iba a quitar este invicto. La forma en la que no lo pueda controlar yo. A base de fumbles. ¡Ay, sí llegó el desgraciado para acabarla! Si aquí permitimos solamente el gol de campo, todavía tenemos chance. Ni festejes, Oluana. Ni festejes. Aparte de los confiables jugaron fatal. Casey Hayward. Los confiables jugaron fatal. Ay, menos mal. Darnold no completó ese pase porque otra vez estaba quemadísimo Hayward. Otra vez estaba quemadísimo. Tercer y catorce. ¡Come on! ¡Come on! Esta era la jugada. Esta era la jugada. Esta era la jugada. Si aquí los frenábamos, teníamos chance. Si aquí frenábamos, realmente teníamos una chance. Buenísima. Capturado. Se lesionó el blitz. ¡Come on! La vida nos da otra chance. La vida nos regala otro tercero y catorce. La vida nos obsequia otro tercero y catorce. La tenía Hayward y cayó fuera. Hayward había interceptado y cayó fuera. Bueno, pues con este gol de campo seguimos con vida. Seguimos con vida con este gol de campo. Son trece puntos. Son trece puntos. Tenemos tres tiempos fuera. Tenemos la pausa de los dos minutos. ¿Será que tendremos chance de remontada? No perdamos segundos regresando a nada. ¿Habrá remontada o no habrá remontada? ¿Habrá remontada o no habrá remontada? Ya me da miedo de lanzarse la DK Metcalf por el tema del fumbull. Ya me da miedo de lanzarse la DK Metcalf por el tema del fumbull. Pero ya no confío en Metcalf. Mejor con TJ Hawkinson que nos dé el primero y diez. No, se quedó una yarda. Tú mismo de Sean. Primero y diez. Primero y diez. Déjenme concentro dos minutos. Me salí, claro. Tengo una jugada más antes de la pausa. Gracias. 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 ¡No! 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 Me pegaron al momento de lanzar el pase. Se acabó ahora sí. Me pegaron al momento de lanzar ese pase. Sí, lo lancé sin fuerza. Lo lancé bolillazo. Y Metcalf intentó regresar ahí a ver qué hacía. Pero no. ¡Maldito desgraciado! Este tal Joseph. No sé quién sea. No sé quién sea este tal Joseph. Pero el tipo... Dos fumbles, una intercepción. Lamentable Penny sube allí en el bloqueo. O sea... Dame más tiempo, brother. No, o sea... Había más chances de que le interceptara a él. Después Estefón Gilmore. Si no le interceptaba a él. No habrá meme de la rana. Por primera vez en todo el año. No habrá meme de la rana. No habrá meme de la rana. Guarden sus memes. Guarden a su rana. ¡Guarden a su rana! Estos Lions son de verdad. Y si no que me parto un rayo. La gente va a dudar. Ya saben cómo son. Ya saben cómo son. La gente... ¡Oh, su mecha! Sácate la formación. ¿Van a lanzar? ¿Van a lanzar? ¡Uy! ¡No la atiné! Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. No le atiné a la captura. No le atiné. Y Sam Darnold está convertido en el mismísimo John Elway. Ahora sí se acabó. Seguirá sin darse la temporada invicta. Nunca he tenido temporada invicta en mi vida. Nunca he tenido temporada invicta en mi vida. Y no será este año tampoco. Y tampoco será este año. Sálganse. Estoy tristo. Sálganse, por favor. Estoy triste. Sálganse, por favor. Si, chato. Slé�. ¡Suscríbete! 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 directamente del franchise ni siquiera el Madden quiere ya ver el 11-1, ¿saben? o sea, ya ni siquiera el Madden quiere ver el, no, el 13-1 me sacó del franchise completamente, ahí está 12-1, Madden no le huyamos a nuestra realidad 12-1 no le huyamos a nuestra realidad 12-1, es nuestra realidad, o sea ¿qué queremos hacerle, Madden? hay que enfrentarla gente, se perdió el Invicto 12-1 oficialmente fue una buena racha, la pasamos bien con ese Invicto oficialmente se terminó